Hoy, igual que ayer y que mañana, y que los 365 días del año, tus aviadores están pendientes de que tu cielo y tu espacio sean seguros. Disfruta de volver a casa un año más, de abrazar a los tuyos y de disfrutar del calor de la familia y de la amistad. Recordar los buenos momentos y a los seres queridos que ya no están. Invadir el hogar de ilusión, emocionarse con la mirada inocente y pura de los más pequeños, esperando sus regalos. Esto es la Navidad. Desde el ejército del aire y del espacio, este equipo de aviadores os desea que sea muy feliz para todos. Gracias por ver el video.